Bueno, pues aquí saltamos de el caballo con arzones para los hombres, a el salto a caballo para las mujeres. Aquí va Giovanna Núñez Gómez de Brasil. Un Yurchenko con pirueta, muy correcto realizado, pero es un salto de un valor un tanto escaso para ya una final por aparatos. Como comentamos, las gimnasas tienen que realizar dos saltos diferentes, de diferente grupo y saliendo de diferente forma del caballo. Aquí vemos que la gimnasta sale para el mortal de cara hacia el salto y en este segundo salto tendrá que salir dándole la espalda al salto en el segundo vuelo. Mientras vemos cómo hace estos ejercicios mentales de estar visualizando cómo son sus movimientos, pues ya me merece tantas veces que lo han hecho que lo tienen plenamente identificado y conocido. Entonces, previo a que le den luz verde, me parece que primero tendremos el salto de la brasileña antes de que le den luz verde a Jorge Peña Castiblanco de Colombia. Aquí está la brasileña Giovanna Núñez Gómez. Y como les comentaba, este es un salto con una inversión hacia adelante, cuerpo carpado y medio giro al final. En este caso, un poquito escorado hacia la derecha, pero con mucha altura y al final tendrá poca penalización, aunque no son saltos de gran dificultad, podríamos decir.